Y crece justamente la polémica por este proyecto, hay una propuesta también de un plebiscito como escuchamos, otros legisladores plantean que si los menores llegan a este derecho también deberían contraer también otras obligaciones. En definitiva, el debate será esta semana y va a empezar en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Convocar a la Comisión de Asuntos Constitucionales para este día miércoles, en horas previas a la sesión, hay una sesión acordada breve el miércoles, sobre todo para discutir la modalidad de trabajo que vamos a implementar para tratar el tema. En mi caso voy a someter a consideración de la Comisión el hecho de elaborar la mayor cantidad de consultas amplias y sobre todo a los interesados, no tenerle miedo, creo que hay demasiados que hablan en representación de quienes no representan, que son los jóvenes, entonces la idea es que la Comisión tome contacto con distintos grupos de jóvenes para ver qué opinan. En última instancia, el proyecto es un proyecto que habla de un voto optativo, que es el iniciarse en las tareas cívicas y en la maduración cívica y política, lo cual tiene un trabajo en esto que se desconoce deliberadamente. Las agrupaciones políticas juveniles tienen un gran trabajo en esto, que es precisamente el despertar lo que es en esa etapa el amor por la política, porque si hay una etapa de la vida donde hay honestidad absoluta, intelectual, es en esa edad, que es cuando se quiere entender el mundo independiente de que aquello que uno entienda a uno le convenga o no le convenga. Por lo tanto, creo que es una muy buena idea que han tenido los autores del proyecto, tanto el senador Fernández como la diputada Diana Conti, y me parece que es importantísimo escuchar a los jóvenes.